Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora voy con mi querido Rodolfo Dorantes, que nos tiene detalles sobre un bloqueo en la México-Puebla. Rodolfo, voy contigo, estás al aire. Yuri, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos aquí en la autopista México-Puebla. Es el kilómetro 21, aproximadamente a la altura de los tiraderos de Santa Catarina. Viene al lugar donde, bueno, pues ya continúa este bloqueo aquí por parte de padres de familia de una escuela primaria que se encuentra en esos terrenos de los tiraderos. Ellos están en descontento porque con la ampliación de esta autopista, bueno, pues han tenido que cerrar el ingreso a esta escuela. Nos mencionan que son alrededor de 180 pequeñitos los que llegan a este plantel educativo. Y lo que están pidiendo es que, bueno, pues se haga un acceso por parte de Capufe hacia esta escuela porque, de lo contrario, tienen que dar prácticamente toda la vuelta. Ellos vienen de la zona de Iztapalapa y tienen que llegar hasta el municipio de Los Reyes para poder ingresar a este predio. La circulación está muy afectada, ambos sentidos. Nada más están dejando pasar un carril en ambos sentidos. Es decir, para aquellas personas que se dirigen hacia Santa Catarina, hacia la zona de Chalco, de Iztapaluca o bien en el sentido opuesto, se dirigen hacia la calzada general Ignacio Zaragoza y se ha hecho un cuello de botella aunado a las obras que hay en toda esta zona. Definitivamente hay que evitar el perímetro, la carretera federal Los Reyes Texcoco, la autopista, también la carretera federal México-Puebla puede ser de gran utilidad. O bien, del lado de Chalco, la carretera Tlahuac-Chalco puede ser de gran utilidad. Nosotros vamos a continuar muy pendientes, cualquier cosa lo estaremos dando a conocer. A todos, muy buenas tardes. Gracias Rodolfo, cualquier cosa regreso contigo. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.